Hola chicas, bienvenidas a un tutorial de uñas más aquí en su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo una petición que me hizo una de mis amiguitas aquí en el YouTube esa petición ya me la tenía haciendo varios días, varias o semanas atrás entonces aquí se la quise traer, es la famosa técnica de efecto ventana esto puede ser como el efecto doble ventana porque se traspasa hacia el otro lado por eso estamos aquí aplicando lo que son perlas de acrílico transparente chicas lo único que tenemos que hacer aquí en esta técnica es ocupar lo que es un tip transparente o ya sea hacer la base de acrílico con forma escultural pero si no son muy diestras todavía para la escultural pues hay que aplicar un tip transparente porque es necesario para esta técnica ustedes pueden ver que aquí estoy aplicando perlitas sobre perlita y más perlitas de acrílico estas perlitas ustedes las tienen que poner con una altura suficiente como para al momento de estar aplicando el otro color y taparlo y ustedes al momento de estar limando le puedan dar lo que es el efecto de doble ventana o sea que si rebajen las perlitas de acrílico pero que no se eliminen por completo aquí como lo pueden estar viendo aquí a continuación lo estoy haciendo un poquito más calmado para que ustedes vayan apreciando un poquito más de lo que es esta técnica de ventana les hice solamente esta uña chicas espero que te guste amiga es una uña solamente así como para mostrar lo que es el efecto ventana pero a la vez es un diseño navideño ya que me lo han estado pidiendo también entonces quise matar dos pájaros de un tiro con este tutorial y pues les traje las dos peticiones al mismo tiempo aquí como pueden ver estamos formando lo que son las puras perlitas vean como las perlitas están en alto relieve o sea no están aplanadas son así como las agarro el acrílico así las voy poniendo y aquí vamos a empezar a hacer el batidero aquí vamos a agarrar una perla de acrílico rojo y vamos a cubrir lo que son toda la base de la uña tratando de tapar todas las perlitas lo más posible aquí ustedes van a ver como que se ve muy feo como que bien no ya me imagino este video le van a dar bastante dislike por este batidero que se va a ver aquí pero pues así es la técnica de doble ventana o de efecto ventana chicas así que ustedes van a estar aplicando lo que es el acrílico la primer capa de acrílico que ustedes van a poner la tienen que poner un poquito más este con como les puedo decir más aguadito el acrílico más húmedo pues para que el acrílico se incruste muy bien en todas las superficies en todos los huequitos que nosotros estemos dejando entre las perla y perla ya depende de ustedes si quieren hacer corazoncitos si quieren hacer cuadritos si quieren hacer bolitas así como lo hice yo ya dependiendo de cada una ustedes la figurita que puedan hacer la pueden llegar a hacer y hacer lo que estoy haciendo yo aquí tapar lo que es la uña la base de la uña con una capa de acrílico del que ustedes gusten también es a su gusto pero que sea un poquito más húmedo lo que son las perlitas de acrílico aquí estamos aplicando otra perla un poquito menos húmeda estamos dándole un poquito más de volumen a lo que es esta uña para tratar de tapar lo más posible lo que son las perlitas y bueno así es como quedó como pudieron ver aquí les traigo otro el otro dedito solamente les mostré dos como les digo solamente les quería mostrar la técnica de ventana ahorita vamos a pasar a limarla en esta ocasión chicas yo estuve usando lo que es el drill es muy importante que ustedes tengan un drill chicas para esta técnica o si van a hacer la técnica no le pongan muchísimo acrílico como en este caso arriba de lo que son las burbujitas de acrílico cristalino porque si no van a batallar mucho para devastarlo es por eso que se necesita lo que es el drill pero si se puede lograr hacer con lo que es la lima y bueno como pueden ver estoy poniendo una base de área de cutícula hacia área de punta en esta tonalidad rojo sangre es un color muy navideño al igual que este color de mezcla como entre oro bronce y un platinado así está muy 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 bonito la verdad a mí me gustaron bastante lo que son estas uñas el diseño que les voy a mostrar al final pues la verdad espero que les guste mucho y que si lo llegan a recrear pues lo puedan recrear y agarrar la técnica de efecto ventana que les estoy mostrando aquí también la pueden agarrar esta técnica como yo la hice o formar ustedes mismas su propia técnica y hacerlo figuritas como les dije anteriormente que ustedes gusten aquí estamos encapsulando puse la primer perla en el área de peralte como pudieron ver la difuminé ligeramente hacia punta y después estamos aplicando una perlita más generosa en el área de cutícula un poco más líquida un poquito más este pues sí como pues líquida así más aguadita y la difuminamos ligeramente hacia área de punta de igual manera aquí estamos aplicando otra casi en área de punta y ésta la vamos a llevar hacia área de cutícula y después hacia punta así es como terminamos lo que es el encapsulado y aquí vean la monstruosidad de uña que hicimos pero ahorita ustedes van a ver cómo es que va a quedar cuando le demos o sea que le demos limado a lo que es esta uña y el efecto de ventana que se va a estar viendo a continuación aquí estamos dándole pues retiramos faldones laterales y aquí empiezo con el drill vamos a empezar a darle un limado uniforme chicas tratando de gastar lo más posible del acrílico para que se lleguen a ver lo que son las burbujitas que pusimos al principio eso es la técnica de ventana este tratar de descubrir lo que son las perlitas que pusimos de acrílico cristalino para que se traspase la cosa para poder ver hacia el otro lado para que ese efecto aquí como pueden ver este pues ya empezaron a salir lo que son las perlitas de acrílico cristalino en las orillas en el área de cutícula y yo solamente le estoy dando un poquito más de limado hacia área de punta para terminar de destapar lo que son las demás aquí ya le estoy dando un poquito de más presión en el área de la superficie en peralte en cutícula y en área de punta también le voy a estar dando alineamiento lo que son los laterales para dejarlos un poquito más a la forma de la uña que en esta ocasión pues es una uña de estileto le vamos a estar dando hasta que nosotros digamos que ya nos quede muy bien y que hayamos destapado lo que son las figuritas que hayamos puesto por debajo del acrílico de nuestra preferencia aquí ya le estoy dando un poquito más hacia arriba hacia abajo hacia los lados vean cómo es que va saliendo y va desbastando lo que es el acrílico por eso les digo que necesitan lo que es el drill o si van a hacer la técnica de ventana a ustedes con y se van a aventar el limado con lima deben de poner un poquito menos de acrílico pero la verdad esta técnica es por eso y que yo casi no se las muestro porque sigas si se gasta un poquito más de acrílico y a ya terminé de desbastar aquí solamente le vuelvo a dar una línea una línea alineada a los laterales y una ligera lima envolvente de la superficie para desbastar lo que son las líneas del drill para emparejar si me quedaron huequitos y después le vamos a pasar a dar este un pulido a la uña con este buffer que les voy a mostrar a continuación que es un buffer de doble paso vean cómo quedó la uña si todavía se ve media rarita pero ustedes al final van a ver cómo es que se ve bonita aquí le estamos dando línea este una pues se puede decir como una limada envolvente con esta limita azul que es de doble paso como les digo con una retiramos rayas de la 100 100 y con la otra vamos a dar pulido aquí le estamos dando muy rápido que ya se adelantó un poquito más el vídeo puesto que ya les mostré lo que es la técnica la técnica que es la de efecto ventana vean aquí cómo es que quedó la verdad a mí me gustó bastante como es que quedó lo que es la técnica se ve un poquito como de la cutícula como si le faltara acrílico pero no chicas no les falta acrílico tiene acrílico cristalino y acrílico donde lo debe tener así es como quedó la técnica de esa ventana como pudieron ver aquí ya solamente vamos a pasar a decorar con algunos suvaroskis en el área de cutícula al de diferentes tamaños el número 20 el número 8 y en algunos el número 6 creo no me acuerdo muy bien pues es que cuando uno está decorando las uñas ahí más o menos lo va poniendo lo que a como se le va ocurriendo a uno solamente vamos a estar pegando después de esto de esta aplicación de estos suvaroskis vamos a estarle dando finalizado con el brillo de elegans recuerden que ese brillo de elegans no sé dónde lo puedan conseguir puesto que lo consigo aquí en una tienda local la gente de aquí de chihuahua pues si sabe dónde es y bueno después de eso que empezamos a pegar lo que son los cristales o los faroskis como le quieran decir vamos a dar finalizado con la con el finish gel de elegans y les voy a pasar a mostrar lo que es el resultado recuerda que si te gustó este diseño dale un súper mega like este suscríbete a este canal si no estás suscrito si no es de casualidad por estos rumbos y dale un click a la campanita para que youtube te notifique cada vídeo que yo voy subiendo y también te invito a que me sigas por mi red social que es instagram en la descripción del vídeo estará lo que es el link para que vayas y me sigas por ella si gustas y ver los trabajos que vamos haciendo aquí en el canal y bueno ese es el resultado final espero que les haya gustado déjenme en los comentarios que les parecieron nuestras uñas a mí la verdad se me hicieron muy bonitas como para esta temporada ya que se aproxima que es la navidad y amiguita pues esperando que te haya gustado lo que es la técnica de ventana no es nada del otro mundo es una técnica muy fácil pero la ves un poquito tediosa por eso es que yo casi no las muestro aquí en mi canal y bueno pues como les digo espero que les haya gustado bastante regalen regalenle un super like compartan lo y pues sin nada más que decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez y y Gracias por ver el video.